Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicios opuestos a las virtudes del vencimiento 8. Flaqueza La flaqueza espiritual es un vicio que se engendra con el hombre, nace y crece con él y generalmente lo acompaña hasta el sepulcro. 9. Procede como la debilidad y la fragilidad del primer pecado, pero se desarrolla y reina en las almas por medio de los vicios. 10. La flaqueza crece con los vicios y el alma que la lleva consigo para nada vale, ni jamás levantará los pies para recorrer los ásperos caminos del espíritu que conducen a la santidad. 11. Las almas flacas que no tienen el vigor y la energía que producen las virtudes, siempre se quedarán ruines y miserables, sin dar un paso en la vida espiritual que es de continuas y esforzadas luchas. 12. La flaqueza lleva en sus venas la sangre de la debilidad y de la fragilidad. Las tres son innatas en el hombre, mas el hombre por los vicios las levanta de naturales a dignas de castigo y de reprobación. 13. La flaqueza crece también con la sensualidad y con suma facilidad hace caer al alma en el pecado. Hace que el espíritu pierda su energía y fortaleza y lo debilita para todo bien. 14. Satanás sabe muy bien sostener esta flaqueza del alma, con la cual consigue las frecuentes recaídas en el pecado. 15. Ya pueden estas almas confesarse, no tienen fuerzas espirituales para sostener sus tibios propósitos y caerán mil veces presas de su desfallecimiento moral. 16. Mientras estas almas no sacudan su flaqueza y se curan con la higiene del sacrificio, del vencimiento, de la penitencia, mortificación y constante abnegación, que son los únicos tónicos del alma, 16. Los cuales matan a la flaqueza, ésta siempre enervará las fuerzas del espíritu y los conducirá a innumerables recaídas. 17. A este vicio es preciso derrocarlo de raíz con el hacha de la propia crucifixión y desprecio. 18. El alma que no tenga esta energía para pisarse y vencerse, siempre se quedará en su raquítico estado y nunca dará frutos de vida eterna. 18. De las virtudes y de los vicios. De Concepción Cabrera de Armida. 19. Flor y canto Santa María Reina de la Paz